Reconozco Señor que soy culpable Sé que fui pecador imperdonable Hoy te pido Señor me vuelvas bueno Porque tengo un amor libre y cerebro Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo hasta tu templo Amé bueno Señor, te pertenezco Soy tu hijo también y lo merezco Y si voy a seguir siendo igual que antes fui No la dejes venir a llorar junto a mí Quítame su amor porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella no la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir No la dejes sufrir